¡Aleluya! ¡Aleluya! Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo El Espíritu Santo está descendiendo Es el poder, el Espíritu Santo Es el poder, el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo está descendiendo Está descendiendo, está descendiendo Desde el trono de los cielos Está descendiendo, está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder, el Espíritu Santo Es el poder, el Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder, el Espíritu Santo 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 Así, 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 así salaba a Dios Así, así, así salaba a Dios El poder, el Espíritu Santo Poder de Dios Poder, 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 el Espíritu Santo Poder, el Espíritu Santo Poder, el Espíritu Santo Poder, el Espíritu Santo Así, 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 así Así salaba a Dios Así, 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 así Así salaba a Dios Así, así, así salaba a Dios Así, 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 así salaba a Dios Así, así salaba a Dios Así, 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 así salaba a Dios Así, 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 así salaba a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Poder de 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 Dios Es acabado está acabando está acabado Poder de Dios redor Poder de Dios Gracias por ver el video.